Y no solamente tenemos la alegría de cumplir nuevamente con la entrega de este aporte, sino también la posibilidad de atender y de acompañar a jóvenes deportistas que se han destacado por muchísimo esfuerzo que han llevado adelante y han alcanzado logros increíbles. Son un orgullo, han tenido que dejar muchas cosas en muchísimo esfuerzo. Hay instituciones realmente muy grandes, reconocidas en la provincia, pero hay cientos y cientos de pequeñas instituciones que están en los pueblos, en los barrios, abriendo las puertas para que nuestros jóvenes puedan tener como opción de vida el deporte. Hoy va a haber 80 instituciones y 20 deportistas como expresión de los distintos programas que desarrollamos en la Secretaría de Deportes de la provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Clubes de barrio, clubes de carácter más profesional, deporte de alto rendimiento, deporte amateur, cada una de estas expresiones hoy tienen sus actores aquí tratando de recibir la ayuda del gobierno provincial, una inversión que en esta oportunidad vamos a hacer de 10.500.000 pesos que van a recibir estas instituciones y estos deportistas. Y necesitan que el Estado esté ahí acompañándolos para igualar condiciones, porque muchas veces los jóvenes o los gurises no tienen las condiciones económicas para poder desarrollarse y ahí estamos también, nosotros acompañamos. Y las instituciones deportivas cumplen una función social que es muy importante y que nosotros debemos articular y acompañar para fortalecer ese trabajo que realizan muchas veces desinteresadamente, pero que es muy importante en la comunidad.